hola buenas tardes aquí Broxy en un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare 2 os dejo con esta pedazo de partida en el mapa este del circuito de fórmula 1 la verdad es una partida muy muy intensa donde ya sabéis que al principio bueno pues me cuesta un pelín ya sabéis como siempre me cuesta entrar bastante en la partida pero luego la verdad que acabo haciendo buenas rachas buenas bajas y al final acaba siendo una partida bastante decente lo único que creo que me ha atascado un poquito en las 22 bajas creo que los últimos tiempos que estoy subiendo y que estoy haciendo las partidas también me ha atascado un poquito en esas 22 bajas pero bueno también creo que falta me falta de bloquear más armas más racha de bajas para intentar subir no ese nivel el beat está en el nivel 35 todavía no tengo desbloqueado así que espero que poco a poco vaya subiendo de nivel consiguiendo cosas nuevas para que lo que empecé en cada vez mucho mejor espero que os guste el botón de likes y no me lo llevas dentro vídeo y vamos a por otra partida en este mapa que me empieza a gustar empiezas a mover ya por aquí y se nota muchísimo cuando te se mueve en un mapa van a venir por aquí seguro controlamos alfa de tu delante lluvia detrás cuidado porque a lo mejor viene por aquí ahora ahí está perfecto que estaba ahí quieto vale tenemos charly tenemos charly eh esto es nuestro no se nos escapa eso tampoco se nos escapa vale cuidado perfecto perfecto aguantamos un poco porque tenemos el logo de respuesta lo que me ha metido tú la que me ha metido vale mientras sigamos tirando el logo de respuesta no me tiras el logo obviamente un poco suave asegurando objetivo bravo el enemigo va a asegurar charly dos objetivos asegurados vale a tu seis nos han quitado charly mierda la que me ha metido eh vale ahora si seguimos el logo V sobrevolando la zona reconocimiento activo perfecto activo una mina de contra cambiando cargador vale el enemigo controla dos objetivos presionad con la ofensiva todo lo que viene por aquí chaval UAV sin combustible volvemos a la base no se donde esta no se donde esta que vamos la delantera asegurando bravo voy por aquí vale no se a donde ha ido eh ah mira ahí UAV dispuesto perfecto otro UAV UAV sobrevolando la zona reconocimiento activo vale otro muerto otro me queda poca munición a todos los objetivos el enemigo va a tomar alfa atención el enemigo va a asegurar alfa vale ah no no a uno a uno a uno del EAE a uno del EAE vamos vale para tu casa para tu casa perfecto ha estado bien esa eh vale buena asegurando objetivo Charlie el enemigo va a tomar bravo cuidado que no venga por la falda vale perfecto estamos haciendo bien eh va bien la cosa yo creo ¿no? ah no ha muerto lo que es que es perfecto se ve uno por ahí que es el enemigo tiene Charlie aaaa le di le di pero no le mate que rabia No me gusta que ya no se deslice Te he disparado yo antes, tío Te he disparado yo antes ¿Qué me cuentas? Bueno, por lo menos me ha muerto Hacemos defensa Vale, meto por ahí Ah, ¿ha muerto ya? Vale 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 Perfecto Vale Tienen bravo, así que van a venir por aquí Va a venir uno por aquí seguro Alguno va a venir por aquí Lo sabía Sabía que iba a venir uno por ahí Tienen otro, tío Tienen otro, tío Apesar que hay alguno por la espalda, pero No Por aquí Objetivo alfa comprometido Asegurando bravo Vale Calma Ah, por la espalda Como no Ojo, llevo 15 bajas Nada mal, eh Estamos jugándolo bastante bien esta partida Además Hemos sacado bastantes rachas Hemos sacado bastantes rachas ya Bueno, muchos Wowwes Pero Vale Con el wow Enemigo es malo Porque Tío, te dan la cabeza Como no te he podido matar No sé cómo ha muerto ese, pero Vale, ahora sí Y venía uno detrás Venía uno detrás Ay, Dios mío Y perdiendo a Charlie El enemigo ha tomado todos los objetivos Vamos a tomar alfa ¡Ah! Controlamos bravo Tío Vale ¿Fuera? Nos bloquean el wow Echa el mapa Vale Por aquí habrá otro Vale Perfecto Ojo, uno por la espalda, eh ¿Cómo es posible? Es que no ha fallado ni una bala, eh No me lo puedo creer, tío Se me escapa, tío Se me escapa, ese Tío Es que le ríe en la cabeza Y no les mato, tío ¿Qué me estás contando? ¿De verdad? Vale Por aquí ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? El enemigo va a tomar alfa El enemigo ha tomado dos objetivos Proceded a asegurarlos ¿Dónde está alfa, tío? Vale Es que no sé dónde ir No sé por dónde ir Me había puesto muy nerviosos Sabía que estaba ahí Sabía que estaba por ahí La que se ha llevado, eh La que se ha llevado Yo no puedo subir por aquí Yo sí ¿Cómo lo hacen? No lo entiendo Bueno, victoria Victoria con 22 bajas ¿Eh? No está nada mal Creo que ha ido a subir bastante de nivel este arma A ver, la baja final Ah, es regalito Regalito Te ha matado Satanás Oye, 22-12, eh Muy buena partida Sí, señor Bueno, pues ya habéis visto Qué partida más buena, la verdad Donde por fin No muero casi 20 veces también O sea, vale que hago 20 bajas Pero normalmente también solía Tener muertes entre 15 y 20 Pero bueno, ya poquito a poco También vamos encontrando También otra configuración de armas Otra clase Que poquito a poco Nos va haciendo disfrutar Mucho más de las partidas Así que espero que votos También hayáis disfrutado de esta partida Si así, reventad el botón de like Suscríbete si no lo has hecho todavía Os dejo en la descripción Mis redes sociales Comenta y comparte Activa la campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Un saludo Adiós ¡Suscríbete!